...en persona ya, pero ustedes tienen los ojos y no tienen cero más, pero cuando abran las ruedas de la realidad, ya están perdiendo la sensibilidad... ...todito suena a partir, yo lo voy a presentar a la lista de ser. Sí señores, estamos más de 50.000 personas en esta tarde tan soleada, con ustedes, pues desde Julián a Perú, ha llegado la única redigualable de ahorita... ¡Aplausos pues amigos!